Bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos un resumen de noticias para esta hora el secretario del DACO Nery Adame Soto y la secretaria del departamento de agricultura Mirna Comas Pagan quisieron seguir de cerca el desarrollo de las ventas de pescado para la semana mayor por lo que efectuaron una visita a la villa pesquera vietnam en el pueblo de cataño aprovecharon para explicar los consumidores la manera apropiada para seleccionar el pescado los indicios son claro cuando es fresco uno que toquen y si está firme con estos pescados aquí que yo toco y está firme no es que el dedo se va hasta adentro verdad es un elemento que abran la galla sin miedo los pescadores están acostumbrados a mirar eso mire el color rojizo eso también es muestra de que de un pescado fresco las gallas no se están perdón las escamas no se están saliendo no se están desprendiendo también es un elemento de que un pescado fresco no huele mal el pescado no tiene que oler mal de hecho si huele mal es que algo mal está pasando y hay que descartarlo tenemos un potencial de crecimiento dentro del sector de pescados y mariscos estamos trabajando en esa dirección hemos identificado unas áreas donde hay que trabajar por ejemplo la licencia que se le otorgan a los pescadores entiendo que el departamento de recursos naturales ha estado trabajando con esa situación también tenemos una limitación en términos de las embarcaciones que pueden salir mar afuera para poder llegar a los bancos de pesca mayores en notas internacionales en fort mit en merlán dos hombres intentaron embestir con su vehículo el acceso principal de la sede de la agencia de seguridad nacional en la mañana de hoy uno de los dos resultó muerto y el otro herido luego de que fueran repelidos por la policía la víctima sería el chofer de vehículo deportivo que buscó forzar la entrada de la agencia de inteligencia que lleva a cabo una vigilancia mundial de las telecomunicaciones en washington se anunció la posibilidad de optar por un nuevo impuesto federal a consumo como el del valor añadido iva de acuerdo al periódico de wall street journal los comités del congreso a cargo de una posible reforma contributiva examinan varias alternativas para lograr que el sistema federal no sea tan dependiente a las contribuciones sobre ingresos una de las propuestas sobre la mesa fue hecha por los senadores republicanos marco rubio y mike lee en chile continúa el ascenso la cifra de muertes por causa de las inundaciones registradas en el norte del país la más reciente fue de 17 pero se teme que sea drástico el ascenso una vez se despeje el barro de las zonas arrasadas por las corrientes de agua hasta el momento se registran cerca de 11 mil damnificados las lluvias han afectado a las regiones de autofagasta atacamá y coquimbo en las peores inundaciones ocurridas en 80 años en indiana luego de un fin de semana de manifestaciones en contra de la ley de restauración de la libertad religiosa aprobada la semana pasada el gobernador del estado rechazó cualquier modificación de la misma la legislación da luz verde a los comercios del estado para prohibir la entrada a parejas de homosexuales en nombre de la libertad religiosa se espera que en la asamblea general de indiana se introduzca esta semana un proyecto de ley para clarificar dicha legislación en nota de farándula los abogados de la esposa e hijos de robin williams iniciaron su batalla legal por la herencia del fallecido comediante la disputa gira en torno a quien debe recibir su ropa y otros artículos personales guardados en una de sus casas en el norte de california el actor se quitó la vida en su residencia por causa de una depresión severa el año pasado de otra parte el avión propulsado por energía solar continúa su vuelo alrededor del mundo y se enfila hacia china su travesía sin una gota de combustible hará una escala antes de llegar a la costa este del país el plan del solar impulse 2 es hacer paradas en varios lugares alrededor del mundo para descansar y hacer el mantenimiento a la aeronave con el proyecto esperan lanzar un mensaje a favor de las tecnologías limpias para ver estas y otras noticias visita nuestra página noticias 24 7 punto pr y síganos en nuestras redes en facebook y twitter la y y y y y